¿Su nombre es William Moulton Marston? Sí. ¿Verdadero? ¿Dónde vive? Luis y Ana. ¿Verdadero? ¿Falso positivo? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Babe Ruth. ¿Verdadero? ¿Falso positivo? No funciona. Bueno, recién empiezas. Babe Ruth no es el presidente de los Estados Unidos. No funciona. ¿Seguro conectaste bien el esfigmomanómetro? Claro, por supuesto que lo conecté bien. Solo verifica esta carga porque la conexión parece estar floja. No, dígame. No, no, no. Quizás las mentiras deban tener más impacto. ¿Qué? Haber vivido o no en Boston o Luciana no influye en el profesor Marston. Tal vez es por eso que no hay variación. Tienes razón. Muy bien. ¿Amas a tu esposa? ¿Qué? ¿Amas a tu esposa? Sí. Verdadero. ¿Cuándo conoció a la señorita Olly Byrne? Trabajando como asistente de investigación hace tres meses. Verdadero. ¿Está enamorado de Olly Byrne? No. Bueno, creo que funciona después de todo. Yo no lo amo. Claro, que lo amas. No. No me tomes por tonta, Olly Byrne. Seré muchas cosas, pero no tonta. Eso ya lo sé, es brillante. ¿No lo entiendes, Olly? Ya se terminó. Lo que sea. O fue esto, se acabó. Yo te amo a ti. Aléjate de mí. Lo siento. Junta tus cosas. Te quiero fuera de aquí, de inmediato. Te quiero fuera de ahí. Te quiero fuera.